Vaya, entonces, ahora sí sabremos cuáles son las cuatro parejas descalificadas y tres que avanzan a la ronda final. Recuerden que las tres parejas que avancen a la tercera y última ronda, automáticamente ya son acreedoras de un premio. Porque el primer lugar se lleva ochenta, el segundo cuarenta y el tercero treinta. Así es que, Johanna, yo sé que la ha dejado sin palabras la Alejandra, pero trate de concentrarse, por favor. Ay, ya está de celosa. Ay, Dios. Ya está de celosa reclamándole. Vaya, ajá. Entonces, Johanna. Ok, con veintiocho puntos, la primera pareja que va afuera es nada más y nada menos. Bueno, Jocelyn, eres la primera. Hoy no iba a nuestros puntos. A la realidad. Dependida de nuestra realidad. Jocelyn y Henry. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ay, Dios, ya voy a tener que verificar los primeros, pero ustedes. Vaya. Ajá. También nos acompaña otra pareja con el mismo puntal. ¡Oh! Con veintiocho puntos. Con veintiocho puntos. ¿Y usted si me hiciste ya? No siento, gordo. Pero es Pulula y la mexicana. Ah, Pulula y la mexicana. Ok, ok. Ok. Vaya. Siguiente pareja descalificada. Ahora sí, la ves. Yo no digo nada, yo no estoy diciendo nada. Con veintinueve puntos. Y la chela. Y la chela. Me duele decirlo, ¿verdad? No digo yo, pues. No, no. Es que no le pusieron ganas a eso a usted. No, le agradeció. Es que sí. También usted se siente decepcionada, ¿verdad? Sí. Ajá. Una vez en julio. ¡Ah! Tenían mucho. Te esperaban mucho de ellos. Pero, ¿sabe qué fue lo que pasó con ellos? Como me estaba diciendo el primero. Ajá. ¿Sabe qué fue lo que les pasó? Que se atuvieron y dijeron, hagámoslo que salga. Y no se pusieron. En cambio, aquellos dos creo que sí se dijeron, vamos a darle con todo. ¡Míbrele! Ajá. Lo que yo sentía era el vestido. ¡Ah! ¿El vestido de qué? El vestido. ¿Y cómo le va a romper con la arradura que ella tiene usted? No, es que ella era un ganchito para... ¡Ah! O sea que podía haber más todavía. ¿Y por qué te pusiste el ganchito, hija? Ya estaba así. Ah, ok. Sí, la arradura. Ah, usted dice. No. Ahí, bueno. Va a haber dicho que no, va a... No es justo, va a... Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Que repite de vuelta. Vaya, si pasan a la siguiente ronda, el requisito es que con el mismo vestido, va a... Sí. Pero sin el ganchito. Que le quites el ganchito. Ajá, y sin el ganchito. Sí, sí, sí. Ajá, pere. Lo que sí te va a dar tiempo es para que te quites el jardín, eso sí. Para que te moché el jardín, pues vaya. Porque eso fue lo que asustó a las bichas, el jardín fue el que las asustó a ellas. Ajá, con las barañas. Vaya. Falta una pareja, ¿verdad? Sí, descalificada. Pero asegúrese que no hay empates de esta pareja útil. No, ok. Sí está clara la pareja descalificada. Ok. Atención, por favor. Con 30 puntos, la siguiente pareja descalificada es... Armando y la Francesca. ¡Me pierda! 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 Ok. ¿Ah? No, vos ya está acostumbrado, tenés que estar. Niña, tápese los pezones. Yo ni de la barra tenía que ser Yo no Yo soy de allá de Quiero ver De Santa Ana ¿A quién le importan tus amigos? Vaya, ajá Entonces Sí, ahora faltan los puntajes De los siguientes Segundo lugar Con 35 puntos Con 35 puntos Alexandra y Kevin Tercer lugar Ok Con el mismo puntaje De 38 puntos Gladys Y Francisco El Diablo Y la Nayeli Ok Ok Entonces Prácticamente el tercer lugar Para la Alexandra Y Kevin Y el primer Y el primer y segundo lugar Compartido Con los gorditos Y la otra Del gordito Y Los barihuanos Ajá Bye Entonces Entonces Tenemos ya los resultados Estas tres parejas Avanzan a la gran final Sí Sí Ok Entonces Se viene la nueva rifa Vaya Nueva rifa Tres 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 parejas Tres géneros Ok Ritmos Ok Por favor Anote Ritmo Gitano El siguiente Ritmo Ritmo Hindu Y Tercero Baile Árabe Vaya Entonces Ahora Adiós Mota Bienvenido Porque lo van a ver En el pico Sí Bienvenido Ferrari Camello Camello ¿Qué camello? Como camello Le dio a Kili Que parecían Ayer Vaya Entonces Tenemos tres ritmos Que están bastante Famalizados Con ellos Primos Tíos No Ustedes Con ellos Los conocen Bien Vaya Entonces De su cuenta Corre Que vayan así Rapidito A Youtube Y busquen Una canción Y busquen El ritmo Sí Por eso Me refiero Que después Que sepan Que les tocó Lo busquen así Rapidito Y le digan Armando Y que busquen El vestuario Así Chilazo Rápido Ese vestido Está bueno Para el siguiente ritmo Que te va a tocar Ajá Solo el pelo Pregúntenle A los hombres Si quieren Ese vestido Sí El ganchito Vaya Ajá Entonces Pase por favor Ya tienen los tres números Ok 1,2,3 1,2,3 1,2,3 Así se baile Árabe Baile árabe La sirena Vas a ser toda una árabe Gitano Gitano Espérese 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 El orden De las parejas Vamos a ver el orden De las parejas Número sirena y chico Número uno Número dos Y número tres Así exactamente En el orden que estaba Así es que Como les digo Tienen Quince minutos Tienen Cinco minutos Vaya Rainao chicos Para Rainao Una cobija Una tres palabras Vaya Y los demás Que están aquí Les pueden ir a ayudar A ellos por favor Agárrense una pareja Cada uno Y búsquenle algo Que vaya de acorde Con lo que les tocó O ayúdenle A buscar El ritmo De la música Que también Les tocó Y mientras tanto Los bichitos Y los jueces Se distraen Para que se desestresen El DJ Que se tome un cafecito Para que no se duerma Hola Sí Y Los invitados Que vayan al baño ¿Qué onda Betty Y la fea? Vamos a poner Esa peluca A ver como me viene La impresión Así Ah como te la Ajá Sí La Fátima Está buena para eso Pero con lente Pero lo malo Que la Betty Y la fea Después se hace bonita Y la Fátima Me duele Sí Es que la verdad Ayúdenme Te queda bien Fíjate A la Alejandra Yo me siento el cabello De este color Está bien Está bien Hay que ver Te lo pintas Tito la se ha Así todo Mechudo Y así te va a ver Blanquita El traje ¿Qué pasa?